Las manos porque ya no sé que el día Esperen que diga 1, 2, 3 No, pero ni así la podemos ver ¿Grabando? Yo sí Porque el día ya vio Mi bien me caeron Yo aquí estoy midiendo, calculando porque el peso es necesario para cada una Ajá Tiene una hora estar llenando los vasos Deja estar limpio El peso de cada una, vaya Sí Gracias Mira como la Vicky Mira Vicky Cómo se ve la discriminación Sí, mira, mira Y como la Vicky es la más flaquita La, 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 la Mira, vos lo quito lo que me están diciendo No, pues es que las cosas tienen que ser como sea la persona ¿Ya ves? Pichelones, grandes pichelones Y vos un vasito Yo, esos gorditos más o menos Vicky, el que le pusieron está bien Chiquito y bombudo Y rellenito, gordito Chiquito y bombudo Este es suyo por ser Miren Tampoco estoy tan así Miren, hola, este Este es esmeralda Este tendría que ser yo Todo es bello Miren, ¿qué les voy a decir? Ah, hola, hola gente No habíamos saludado ustedes Hola, 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 hola A ver, después que estén agarrando Ah, pues si no, te dice vos, madre, vos te dice el curtido Ve, pues Pues que acá encima a su gusto Yo voy a agarrar los míos, chis Fijo y papá, papá Eh, imagínate, ¿no? ¿Vas a llevar huevo para el caballo? Mira Ahí se va No es nada la revolcada que me afuero hoy en la mañana Y aparte hasta me avientan las tortillas ahí de regreso Por eso es que ahí están los platos, cada quien se tiene que servir gente No, porque ya no me he tomado, porque aquel día me dijeron No, me dijeron, dijeron, uno, dos, tres Pero cuando vean el video me avisas para agarrar, así ya no me va a decir nada Ya casi lo estamos finalizando Ah, pues mejor Estas son pupusas, ¿verdad? Son los que sin frijol Son chilaquilas Espérate, ya estamos a componer a la voz Y casi eso, casi es como comerse una pupusa No, pero no es una pupusa, ¿entendés? Solo el frijol le hace falta Yo lo hice así No, ¿por qué? Esto se acompaña solo con una salchita Hay alguien que no quiere tirar mentosa el día de ahora Ay no Y eso está re picante Todo el que no quiere curtido Ay tú ven ese curtidito de reposo está picoso Y esa salita también, solo que está rica Hay que hablar lo que es, está rica Mucha Estos son chilaquilas Esperanza, vos que has ido a México, ¿qué tan cierto es que dicen que los mexicanos pueden quitarse una cruda? Usted ha ido a México Comen chilaquiles Ah, sí, 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 es cierto Picoso Espérate vos Es cierto que tú Todo es picoso Hay a todos los picosos Pero yo creo que una vez que son ciertos ceraves que dicen que sí se picó cruda Los hacen con quesío o con carne Pero qué picos son Y no pica el jalapeño ¿Pero qué picos son? ¿Pero qué picos son? ¿Pero qué picos son? Pues no les quitan la avena ni nada de eso No Jalapeña es jalapeña, hermana Con su herencia mío Dios mío ¿Qué estómago tienen los mexicanos entonces? Para aguantar el picante Pero así son ricos, imagínate si aguantan eso, aguantan todo lo que se venga encima mi amor No, no Me refiero yo pues a las tempestades, a los problemas Pues para allá Ah, claro, sí, sí, no, es que más Es más peligroso Y usted dice, ¿cómo encuentra las tortillas, las chilaquilas? En el plato las encontró así No Con esa salsa picosa Con esa salsa picosa Con esa salsa picosa Con esa salsa picosa Es que las encontré en una cajerola Las encontré en una cajerola Sí, sí Voy por más salsa Lupita, esa te la hice especialmente para vos Mira mi amor Mira vos, Lupito Está rica, más caliente No, pero no está frita Esa la dejé amor No me puse yo los relojes, abuelo, ¿está picando? No, es que pica, yo la probé cuando vi que estaba Es que mirá, le metieron chiles a la peña y le metieron chile de palo A mí me dijeron... ¡Ay, qué rico! Yo vi los chilotes aquí El triple de esto me dijeron Le metieron el chile de palo El palo en el palo, el chile en el chile Esas son de nuestras tortillas, hechas con maíz, rellenitas Hechas de masa Menos mal estamos... De maíz, Lupita De maíz De masa Después de masa ¿Lo sabías? Mira el revoltijo que tiene ahí Masa Porque si de maíz, soy con más salsa Yo estoy... Porque aquí alguien me había quedado Yo saqué... Yo saqué poquita porque... Pues no sé Bien dije, después si hace falta pues se va a traer más Sí, sí, pero está rico Está muy buena Provecho chica Provecho ¿No te lo decimos? No Yo después... No, ella se va a servir sola dijo Si te viera dijo de... No, por eso toda la olla va a pasar para ella Pero además voy a comer ahorita Ya te voy a obsequiar la cámara, fijate Mmmmm Yo sé que yo no voy a estar... No comiendo Jajaja Vas a... No, porque no te... Así no te sustenta la comida Lupita Jajaja Ay no Jajaja Que Vicky, hable Como dice que te la va a obsequiar vos Aceptásela No, ya no me estás diciendo nada vos Vicky No No Esta Vicky no te quiere vos No Ya ultimadamente ya no te quiere Jajaja No, mira Como dice que te la va a obsequiar Aceptásela, una cámara para tú ¿Quién no mira? Tú Es que como... No, mira Me dijo Después Aceptarle la cámara porque tú me... Porque tú Porque yo Porque vos Que... No te voy a hacer nada Me hago para donde mamá esmeralda porque ella me va a defender Ah... Sí Te va a defender, ya sabes cómo, verdad No No Me importa que me pongas que mamoseal toda la noche Jajaja Marita es muy perigosa porque está comiendo curtín Se viene al norte, miren que está horrible esto Mañana es hasta la noche Aquí Mira Ojalá Que no vaya a nortear como el año pasado vos Cuando Karen y Mirna y vos Se fueron allá a ver el incendio Ah, no, vos no, verdad Ah, no Había en los chambres de El Salvador, ya vieron Jajaja No, mentira Lupita, no Es porque nos hemos repetido muchas veces Ajá Es que no me pasa, no nos pasa Es que miraban Había un incendio que desde aquí se miraba Y ellas no, ellas querían... Estaba en el lugar de los hechos Sí, ellas querían ir a ver si era cierto Estaba en el lugar de los hechos Estaba allá yendo allá Del otro lado del río estaba De Santa Elena, ya está allá andado Sí, son algo curioso están dichos A esta hora, a mediodía Ahora vea y habla para otras cosas Jajaja Mira Mirna Mirna y Karen Fue tan grande la curiosidad Que hay quien es un chipayaco Jajaja A Karen le gustaba andar así de pato y chucho siempre Y a Mirna, pues Mirna le hacía la segunda Y yo la tercera Ay no, eso era lo mío No, a la tercera Pero vos no llegabas todavía eso de ir a ver el incendio Jajaja No, con esas chicas Y después se fueron para el río, ¿verdad? Todavía Y querían, no Y a huevo Querían que las señoras de la tienda le cambiaran una gaseosa Y no se la habían comprado a ella Solo porque le hagan tibias Y querían que a huevo las señoras de la tienda le cambiaran Y no se la habían comprado a ella Y yo le digo Estas bichas Creo que es esa pregunta que yo Que hubiera hecho como dueña de la tienda Y preguntarlas a cambiar ¿Dónde las habían comprado, verdad? Es que habían comprado a jala soda en otra tienda Y se les tibió en el camino Es que era un día como este Así asoleado Y si no me equivoco Está en el mismo mes creo que estamos Que hubo ese norte Pero vas a creer que A grentas queridas Y enojadas por la maestrita No, no vayamos a comprar Que esa señora así Solo porque no le cambió la gaseosa Jajaja No, y si le costaba hacernos el favor Que no se que Pero no, yo igual no se los hubiera hecho Tal vez si fuera conocida A lo mejor si Pero como la señora no No las conocía No, yo me admiro como ve el río El río de cara sucia gente No lleva agua Yo dudo Que terminemos el verano con ese río quizás Yo digo que se va a secar Pero nunca se ha secado No, pero es que estamos al extremo Estamos al extremo Está muy seco el río Demasiado Demasiado O será que allá arriba Lo están tapando mucho Una y otra no Es que hay que recordar Que la gente está sacando Demasiado agua Porque las milpas Y todo el cultivo Está bien seco Entonces Mira allá abajo Tenía el motor Aquí arriba Tenía el motor Ah pues puede ser que el río Pero en el invierno El río crece Tan grande también Pero a veces no creció Como crecía antes Yo sus creciditas Pero no eran igual Pero no exageradas Pero cuando ese río crece Le dan ganas de ir a bañarse allí De verdad Que lo arrastra el chico No es muy bien rico Bien rico Usted quiere una revolcada Como las que le da la ojo Las del mar Verdad Tenía tiempo Yo tengo años Que no me dan una revolcada Si No me dan una revolcada Si Decíle vos Que tenías tiempo Si no has suscrito Al otro canal Suscríbanse Van a ver Que esta mujer Parecía garañona Encima de mi Es que se agarró En real La historia Es que La yegua Se le estaba escapando Si no has suscrito Suscríbanse Que van a subir próximamente ese video Para que lo gusten Y que le hizo Esmeralda Como ya dijo ¿Desembuche? Como ya dijo aquí la Lupita La que la llevo Me estaba escapando Y yo la quería montar Después Hasta que la monté No, no creo Pues si Yo hasta con los ojos rojos Vi que venía Anita Se metaba agua Y todo Si es que yo le vi los ojos rojos ¿Por qué te clareciando? Esmeralda Es de las personas Que se emocionan Osea Las ponen a hacer una serie O una novela Y a ella Le dicen que actúe Ella Si ella casi Trajo agua No voy a defender a ni una ni a otra Aquí hay disculpen Y ahí dicen que no han comido Y yo tampoco Las dos estaban igual Mira hija Yo ahí no se tampoco Ella me pepeno a mi Sin yo estarle haciendo nada Porque yo le tiré suavecita Las buenas patas No, no le alcanzo a ella Ella agarra el guascal mamita Y tenga tal vez Y con Mirna allá arriba No le bastó solo eso Ni aventó a todos los chirajales mojados en la cara mamita Y un solo ¡Bum! Y pues como dice A toda gente A la gente le llega su hora ¡Bum! Se las voy a pegar en la boca Pero ya suave Me tiraba Y había andunda también Venga para arriba Encima de mí Señor Jesucristo Ayúdenos porque esto no va a hacer demasiado No, 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 no Ya cuando debemos caer en la piedra Sí Ahí está la muñeca Y aquí no duele el brazo Hablemos lo que es Es que ustedes son muy pesadas sinceramente Las dos Ustedes son pesadas Pesadas en la manera que cuando hacen algo O sea tal vez ustedes no sienten que lo hacen así Que estamos lastimando Pero son pesadas Tenemos manos pesadas ¿Almas son así? Eso sí Hablemos lo que es Esos son personas Bueno Yo no lo considero tan pesadas Sí sé que en ocasiones tal vez cuando yo le digo Cuando yo hablo tal vez ofende sin querer No, pero me refiero pesada en la Pero ya hay la forma de actuar así Ajá, eso Porque o sea, siento que no va al caso pues esta actuación El camarógrafo me dijo a mí, mira muchachos A mí me dijo, a mí me dijo camarógrafo también Que tenía que botar a la lupe en el río Entonces la tenía que arrancar de la piedra Ok, pero cuando un ejemplo le dice Un ejemplo que pongan a usted a Anita y a Esmeralda Pero me dice de las tangas Pero le dijo a mí esta parte de acá la ando roja rayada Porque la gente que yo sentada en la piedra Y es libre de que ella me había tirado los chirajos en la cara Pero a ver, un ejemplo Si te dijeron a ella, Anita usted va a tirar a Lupita O sea, vos ya sabías que ella te tenía que tirar, no? No, no sabía Ah, no te habían dicho Ah, no te habían dicho Y ella no sabía tampoco que me hizo de señas que la atacara Ah A mí no me dijeron nada No te digo, yo no estaba lista A mí el camarógrafo 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 Ilipotra Qué caballota Pero yo tampoco esperaba lo que me vino encima Porque a mí, miren, me tiraron los chirajos ya mojados en la cara los que están ahí no son de casualidad esa madre solo pita tiene por todos lados y una campanita y que le hace hablar al principio de las patas porque yo no la quería mojar más y viene después no le bastó quiero ver qué fue lo que me tiraste de los fracos ya los tenía mojado y me lo tiró en la cara todo de un formado quedó y todo y viene yo libre de eso todavía sigo estando normal digo agarrar los otros no viene después no me acuerdo yo lo vuelvo a poner me lo vuelve pero no me los tiro a mí ya los tiro al agua digo a recoger en una de esas ya me aburrió dije yo porque cada ratito agarré al fin no 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 yo la he huevado nadie hasta aquí después de la historia y nadie me ponía atención es que llevamos casi sobre 15 el próximo va a ser la primera y ustedes van a escuchar lo que Vicky dice nos vemos hasta la próxima